Bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre una reparación que acabo de hacer que me ha sorprendido bastante porque me he arriesgado a que no funcionara Bien, en este caso vamos a hablar de la base de Naomi como es un sistema de Sega Arcade conocido sobre todo por juegos como Crazy Taxi y un catálogo de unos 70 juegos Bien, esta base, concretamente la que estaba reparando, tenía un fallo muy concreto tú la enchufabas y la base no daba vídeo pero sí daba audio entonces mirando los diagramas sacamos por conclusión que hay un chip el cual se encarga del funcionamiento del audio y del vídeo pero es un chip propietario entonces la única manera de conseguir ese chip es mediante una placa donante que esté muy muerta pero que tenga algunos componentes funcionando en este caso he tenido la suerte así que bueno, vamos a ir narrando lo que he ido haciendo vamos a reparar un fallo muy común común que cuando te pasa tienes suerte de una base Naomi que da audio pero no da vídeo bien, vamos a encender ya está encendida ya si nos fijamos un momento oí? hay audio pero no hay vídeo en principio para reparar ese error tenemos que ir a la placa base y buscar un componente que está aquí que a ver si no me lo tapa el flash que se llama aquí lo veis IC41 no sé si se verá IC41 este componente este chip hay que cambiarlo porque es el encargado de transferir el vídeo vale? es un interpretado de señal tengo que mirar especificaciones pero no sé exactamente la función que hace pero no interpreta de señal entonces supuestamente este causa el error en las bases que harás afortunado que te pase que transmite audio pero no transmite vídeo entonces sencillamente es cambiarlo como la ventaja es que yo tengo una durante que ya habéis visto que lo he sacado aquí veis? este es el que voy a soldar y este es el que voy a quitar ¿vale? otra cosa no pero los componentes oficiales de las placas Naomi están muy pegados y muy bien estañados hay que dar mucho calor es mucho coñazo y por lo menos aquí en el vídeo como veis lo he tenido que acelerar porque tienes que tirar varios minutos hasta que el chip dice de salir y una vez que sale pues alegría para el body siempre que se solda un chip hay que limpiar las pistas y eso se hace con una bobina de cobre y flux una vez que hemos terminado de usar el flux y la bobina tenemos que limpiar los restos del flux porque luego nos pueden dar problemas entonces los limpiamos en mi caso uso un cepillo de dientes viejo y alcohol isopropílico que es lo que se usa para limpiar en estos casos bueno una vez que ya tenemos el chip bien agarrado lo que tenemos que hacer es ponerle en este caso flux que es para ayudar a que se suelde mucho mejor el proceso hay que ponerlo por cuatro caras porque el chip tiene cuatro caras de pines hay que colocar con mucho cuidado el flux y una vez que hemos colocado el flux como debemos hay que prepararlo todo que en este caso sería el soldador especial de punta fina y hay que limpiarlo correctamente y hay que extrañarlo un poquito porque el proceso es complicado así que lo dicho tener muchísimo cuidado con estas cosas si estás empezando siempre empezar con un aparato viejo que no importa que se rompa vais a romper muchas cosas en el camino ¡Gracias! 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 Y como todo lo que soldamos y desoldamos tenemos que usar flux siempre limpiarlo con alcohol isopropílico muchos aparatos se rompen porque no se les quita con el tiempo puede saliros cara la cosa puede saliros caro muy caro todo lo dicho limpiarlo todo que se quede precioso y aquí vamos ya con la prueba de la verdad vamos a conectarle el vídeo vamos a conectar la alimentación vamos a conectarle esto y ahora el audio izquierdo y el derecho bien audio izquierdo y el derecho para que se vea esta es es que estoy con el trípode esta es la base Naomi a la que le hemos soldado el chip donante ¿vale? ¿veis? tengo aquí la descripción de audio y no vídeo pues esta es la que no daba vídeo ahora ya tiene el chip donante de una que sabía que le funcionaba ese chip entonces ahora sencillamente la encendemos y como veis se ha encendido y vamos a ver el resultado final Naomi resucitada vídeo y audio perfecto y hasta le he probado el modo tarjeta con mi DIN y mi lector de tarjeta esta es la Naomi de Iván cargando el Street Fighter Alpha 3 de Naomi pues éxito rotundo parece ¿no? y ese es el chip que he cambiado he 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.